Oscar Tirado, director de Protección Civil Municipal de Mazatlán. ¿Cuál es la situación después del paso de la tormenta tropical? Prácticamente el puerto permaneció tranquilo. Se hicieron acciones preventivas que tomó el consejo acertadamente de evacuar algunas colonias bajas, donde la gente de alguna manera con gusto accedió a que fueran trasladadas al albergue que se habilitó, que fue el centro de convenciones. Fueron alrededor de 180 personas las que estudiaron al albergue en el centro de convenciones. Únicamente el punto crítico que tuvimos fue en el Quelite, que por el abordamiento del río Quelite, pues, estuvimos incomunicados un rato lo que es el poblado. Tuvimos que abocar alrededor de unas 30 personas. Se sacaron gente de unas 14 casas aproximadamente. Se le pidió apoyo a la Armada de México para que algunos vehículos Unimog pudiéramos entrar a hacer una valoración. Hubo daños, árboles caídos, postes caídos, lodo en las casas. Pero de alguna manera no hubo vidas que lamentar. Estuvimos también monitoreando lo que es el pueblo del quemado. Y posteriormente, ahorita tenemos un punto en el recreo donde el río amenaza con salirse y pudiera tener afectaciones ahí. Nos fuimos también a un poblado de la sindicatura de mármol, el Quelele, donde sacamos ahí aproximadamente a dos señoras con cuatro menores y les trasladamos lo que es al poblado del recreo. Es un balance que tenemos hasta ahorita, pues, se podría decir, bueno, donde, pues, de alguna manera afrontamos la situación y el saldo es positivo. ¿Van a continuar todavía la vigilancia? ¿Van a continuar para ver, detectar cualquier otro tipo de anomalías, Oscar? Así es, continúa la vigilancia, el monitoreo. Ahorita tenemos gente en el recreo. Ahorita vamos a hacer un recorrido con el señor presidente, lo que es al lado de San Marcos, la Picachos y todo eso, pues, para entrar a alguna valoración y, pues, checar la zona de aquel lado. Perdón, que en el transcurso de la noche, madrugada, pues, no se generó ningún reporte de afectación en aquella zona. ¿Y qué información tienen de los municipios vecinos como Concordia, Rosario o San Ignacio? Ahorita el reporte, tenemos un reporte crítico, lo que es en el municipio de Rosario, de los poblados, de los alrededores, donde nos está reportando la Coordinación de Protección Civil de aquella zona que tiene gente atrapada en algunas viviendas, en las copas de los árboles, tenemos gente desaparecida. Acabamos de mandar unidades nosotros para allá, para que dé apoyo al municipio y que de alguna manera se ponga a disposición de la coordinación y conforme se vayan registrando los incidentes, pues, veremos la necesidad de ampliar más el apoyo hacia la zona sur.